El Bonje Loco El Bonje Loco cuenta sus historias de auténtico terror. Los miércoles de cada semana sacudirán sus nervios con sus espeluznantes relatos. Busque esta publicación en todos los puestos de revistas y periódicos. Así se presentaba El Monje Loco, uno de los personajes más conocidos y emblemáticos de la historieta de terror en México. Dueño de una gran trayectoria editorial, pues apareció en distintas series e incluso en su propio título a lo largo de casi 40 años. Sin embargo, sus inicios no fueron en el cómic, sino en la radio. El Monje Loco tuvo su origen en la emisora radial XEU, que transmitió el programa homónimo a partir de 1937. Este radioteatro presentaba historias terroríficas narradas por Salvador Carrasco como la voz del monje, quien siempre comenzaba sus relatos con la frase Para después contar una terrible historia de dolor, muerte, traición, horror y desesperanza. Luego llegó a la historia de terror, las portadas sangrientas y tétricas enmarcadas a toda clase de historias con elementos terribles, muertos sin descanso, que clamaban venganza, enfermedades aterradoras como la rabia y la focomelia secundaria, magia negra, brujería y asesinatos rituales, además de un largo etcétera, etcétera. Recordamos que fue ese mismo sello el que albergó la primera historia de Alejandro Jodorowsky, Aníbal, un cómic de culto y gran clásico de la ciencia ficción. Por eso nos sorprende que justamente en esta etapa que argumentistas se aventuraran a explorar toda clase de horrores, incluyendo dos adaptaciones de cuentos clásicos de Edgar Allan Poe. Pero quien es el personaje, como su nombre lo indica, es un abad empuchado, cuya trágica historia comenzó con su propia desgracia, sucedida en tiempos coloniales, cuando por omisión provocó la muerte de una bella doncella y se volvió depositario de una maldición. Este suceso lo condenó a testiguar eternamente el dolor humano en diferentes momentos y lugares históricos, los cuales narró al filo de la medianoche, desde una vieja capilla, siempre al lado de un órgano. Al término de cada capítulo, compartía una especie de moraleja macabra y una larga carcajada. Ha, 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 ha! Gracias. 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 Gracias.